La Municipalidad de San José Pinula cuenta con uno de los centros municipales de capacitación y formación humana, en donde los diferentes talleres son ofrecidos por personas especializadas en las materias y son impartidos en el Salón Municipal de la Municipalidad de nuestro municipio. Este centro de capacitación responde a las necesidades socioculturales, económicas y productivas locales, para impulsar y fortalecer la pequeña y mediana empresa, contribuyendo al desarrollo de la población beneficiaria y su comunidad. El primer semestre de este año 2013 está próximo a finalizar y los estudiantes están en el periodo de evaluaciones finales, en donde deben presentar un proyecto que muestre todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante los seis meses. Estamos impartiendo los cursos en este momento de porcelana rusa o porcelana fría. Este curso empezó en febrero y ahorita estamos finalizando, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos los proyectos que ya han sido finalizados, como llamamos a clausurar. Es la revisión de todos los proyectos, aquí están todos los proyectos que se han trabajado a lo largo de este semestre. Todas las personas que reciben estos cursos son certificados por el Ministerio de Educación y reconocidos por la Municipalidad de San José Pinula. Cada alumna obtiene el Ministerio de Educación con su respectivo certificado y el diploma de la Municipalidad de acá, de San José Pinula. Para el próximo semestre de este año se pueden inscribir todas las personas, tanto hombres como mujeres que deseen aprender nuevas técnicas o bien continuar fortaleciendo los aprendizajes adquiridos durante el semestre anterior. Hasta en esta semana se les podría estar proporcionando la información sobre los cursos que se van a estar impartiendo. Van a ser completamente renovados, van a ser nuevos y algunos cursos que van a obtener continuación y algunos que sí aquí finalizan. Con la fotocopia de EPI vienen, se presentan, se les da una ficha que llenan con sus datos personales y ya quedan automáticamente inscritas. Los cursos no tienen ningún costo, no hay mensualidad, no hay inscripción, lo único son los costos de los materiales o ingredientes en los diferentes cursos. Para Notivisión 42, con imágenes de Manuel Hernández, reporta Daisy Chitay.